Turututuru... No sé cómo se va a escuchar... O sea... Me ahogo, me muero. No sé cómo se va a escuchar ahora. Todos los días, un cambio... Auditivo. Ahora, en teoría, se me va a escuchar con más fuerza. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? No lo sé. Dependerá todo. 65%. Vamos a darle. Aseguramos de que todo vaya bien. Todo va bien. Vamos a darle. Ok. Recapitula-sao. ¿Qué coño tenemos que hacer? Eh... 992. Vale. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ir aquí. Aquí no podemos hacer nada, ¿no? No. Vale. Ir aquí. Aquí no podemos hacer nada, ¿no? No. Vale. Ya tendríamos todo hecho para hacer los super barcos. Que corte. Todo viene. El capitán al timón. ¡Ah! Ya esta ahí. Que corte de tarea. por donde se sale esto es como como ir en cualquier vehículo de repente no acordarte por donde tirar sabes que es el plan derecho izquierdo izquierdo derecha no veo un carajo porque en la bruma de la marea esto es lo que sentieron en el titanic y por eso se hundieron sin futuro 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 todo 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 Raabon un cierto trato tu tu ruedas un fivillo ¡Me cago en...! ¡Por favor! A ver, se está liando ahí, pero no sé por qué. No sé si quiero saberlo tampoco. Pero es por dónde tengo que ir, así que... ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A mí no me tocan la polla. Solamente estoy cruzando por el medio. No debería, cierto. ¡Tirad con fuerza! ¡Recoged velas! Quiero comprobar una cosa. Vale, esto lo puedo hacer ya. 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 El resto de cosas en el que no tengo dinero. Me he quedado pobre. Me he gastado 100.000 pavos. A veces pasa. Capitán, al timón. Para vender no tengo una puta mierda. Más mil coño. ¡Venga! Put your head up, put your head up, put your head up, in the morning. Chavise Vale, justo te estaba mandando el mensaje. Está cheguda. Está chegurito. Chep. Claro Es que es mega cosa Que no termine la canción, tío Esta me gusta mucho Literalmente es un Arte A malarle Pues Riz, ¿y las que te quedan? Y las que te quedan Es que claro Por eso te dije ¿Estás segura Que quieres hacerlo así? Se carrea En plan Hoy trabajas lo de ayer Mañana trabajas lo de hoy Pasado trabajas lo de mañana Es que es Es una matada, ¿eh? En verdad Hola, Tibu Por cierto, aprovecho para comentarte Estoy jugando Estoy jugando con compresores Y mierdas varias De audio, ¿vale? Así que la compensación con el juego No sé cómo coño está ahora mismo Te aviso Lo digo desde ya Aprovechando que estás tú aquí Y posiblemente me vayas a matar Como esté mal Hoy se escucha bien Hoy está perfecto Bien, bien Bueno, perfecto seguramente no Pero se escucha bien Que ya es mejor Es que Me Me he visto El La compensación De los vídeos de ayer Y no me terminó de gustar ¿Sabes? No, no me terminó de No, no, no No sé No me terminó de Y el 18 No estaba mal La compensación De audio Es que Hay veces Que tengo sueño Y otras veces Que parece que me haya ¿Sabes, no? Hay veces Que voy A topísimo Y otras veces Que Hola, gente Estamos aquí En ¿Con qué? ¿Sabes? Tiburón 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 Pero esa Que no me terminó De gustar La compensación De ayer Y entonces dije Voy a probar A hacer algo Y toqué Cuatro cosas Dije Voy a Voy a Ver Si Si me gusta Más Si me gusta Menos Aunque en general Las cosas Que quiero mejorar Yo con Con el tiempo Es El audio De micrófono Porque me podría Permitir ya Uno Decente Pero Subirte Los graves Del micro Podría Hacerlo Ahora De hecho Creo Creo A ver Eh Oh Podría De este Aquí Porque Desde el otro sitio No puedo Sin Joder El micro Por completo Vale Pues desde aquí No puedo Jeje Pues lo Lo hago En otro momento Porque si no El micrófono Va a hacer Que ya lo intenté Yo en su momento Si, si Luego se mira Luego se mira Es que voy a decir Si lo puedo hacer Ahora en un momento Lo hago Es que Ah 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 Bueno Ayer Ayer tuve What 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 Ayer tuve una cosa muy jajas Eh Sabes que Ayer no hay clips No hubo un solo clip Porque Eh Streetlabs Decidió que No quiero trabajar Y no trabajo Si, 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 si Eh Estaba en huelga Voy a morir Ah Eh 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 Pues eso Que decidió Que no quería trabajar Terminé directo Y nada más terminar directo Digo Buah Voy a Voy a pasarle A A Riz Lo suyo A Estel Lo suyo Y yo hago lo mío Miro Y solamente estaba Lo Las El capítulo grabado Viene así Y digo No me jodas Este El es el que hace El estilo más Shitpost De los clips En plan Clips Sueltos Claro Porque yo le dije Eh Escúchame Yo A mí Personalmente Por cómo soy yo Sin más A mí me Me gusta Verlo De vez en cuando Pero no se me ocurre Nunca como Sabes En plan Soy muy malo Para hacer Memes Pero Estelian Sí que se divierte Un montón Haciéndolos Y dije Hacemos algo juntos Dijo Sí tío Y yo Vale Y es el que Estaba haciendo los Tu puta madre Tibu Los clips Rollo Pues el de Policía Por ejemplo O mierdas así Que se están subiendo En Instagram Todos esos Todos Los Está haciendo Estelian Dejo Totalmente Toda la libertad ¿Sabes? Es como Haz Oye Me cago En tu puta Madre Leñe Porque Primero Te insulto fuerte Y luego Peque Puta Pilla esto Aunque sea Pero Por Es que te digo Voy a dejar este El último Ya me ha agobiado No Vale Vale Y también así Se hace un lavado ¿Sabes? Un la... Una lavadita ¿Dónde se entra Tío ¿Hay una cueva aquí O algo? Es que veo negro ¿Sabes lo que te quiero decir? No veo una puta mierda Por aquí Lo que me ha gustado El cabrón Vale Vale No sé Me mola Sobre todo El... El aspecto Más Gamberro Mantenerlo en... En los clips Y en las cosas Más editadas Porque... No, 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 no Morena Porque es una cosa que... De repente... No quiero que me atraque Nadie Por favor Que de repente Todo sea rollo Te pueda hablar de... Cualquier cosa tal A... A un clip Algo totalmente aleatorio Me resulta gracioso No sé a quién se han comido Yo no quiero saber nada ¡Hola! ¿Qué me queda? ¿Qué joder? No sé a quién Y se te ocurra, eso sería trampa. Bueno, y si llego guay y si no llego, pues nada, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.